Bien, ahora conseguimos el Kinder Sorpresa de Justice League Aquí tenemos a los personajes como la Mujer Maravilla, Batman y Superman Son 40 gramos, por este lado dice que te metas a KinderSorpresaMexico.com y que sigas divirtiéndote Aquí tenemos a Flash, Mujer Maravilla y Linterna Verde Que es el que yo quiero que salga la verdad Aunque dicen que su película es muy mala y hasta el mismo Deadpool se burló de ella Bien, aquí tenemos los diseños de los juguetes que están disponibles Como Wonder Woman, Superman, Cyborg, Batman y Flash Yo quiero a Batman, definitivamente quiero a Batman Ya que no pude conseguirlo en Burger King Chocolate con leche, con relleno a base de leche Eso es lo que dice, no estoy redundando yo, con sorpresa Y aquí tenemos a Flash y Superman Bueno, pues yo creo que ya es hora, ¿no? Sí Vamos a ver quién viene por aquí Y bueno, a ver, a ver, a ver Me encanta este chocolate Pues sí, es muy delicioso Aquí tenemos a Wonder Woman Y bueno, aquí está todo el huevito Y aquí también está Wonder Woman ¿Cuál quieres? ¿Izquierda o derecha? Derecha Este de aquí, ahorita lo dejamos al final Aquí vamos a ir echando los chocolates Para después probarlos y comerlos Y degustarlos Y saborearnoslo Bueno, aquí los dejo ya Pues es una mesa de comer, ¿no? Sí Una mesa para comer, mira Flash, flash, flash Estaba padre, ¿no? Aunque se ve un poco raro Se ve como si fuera de estos que están inflados Como un globo casi Ahí está, ya quedó casi Vamos a verlos detenidamente Bueno, vamos a dejarlo aquí Vamos a leer las instrucciones Bueno, ver Eso es así como un llavero, ¿no? Sí, para el celular parece, ¿no? Mira, le amarras el hilo que trae Número 1, número 2 y 3 Así es como debe verse Ahí trae el código QR Por si quieren escanearlo Y aquí están las figuras disponibles Mira, hasta viene el bromas El bromas Que no hemos visto la película aún Pero cuando la veamos Les diremos cómo está Cyborg, Linterna Verde, Flash, Batman Aquaman o Sirenoman Parece aquí, ¿no? Sí, de hecho Wonder Woman y Superman Expectativa y Realidad ¿Cuál de aquí te gusta? ¿Te gustaría que saliera en el otro? Batman ¿Batman? Sí Pues espero que por ser Otro, bueno, ser el mismo empaque No venga la misma figura, sí Pues sácalo ya a ver qué viva Aunque venga uno distinto ya Con eso me conformo A ver A ver, a ver, a ver ¿Quién está aquí? Ojalá, aunque sea Wonder Woman No Sí O Superman Sí, con que sea uno diferente Que saliera El señor Sarcasmo Uy Linterna Verde Pusiera el que quería, ¿no? Sí Aunque ya cuando vi a Joker Como que quería que se viniera Ahorita debe valer mucho dinero Debe valer millones El Joker, ¿no? Ahí está El folleto Que podemos darnos cuenta Que son las mismas instrucciones Casi Nada más quitaron a Flash Y pusieron a Linterna Verde Hubo una toma Que le dije Flash A Linterna Verde Pero Ahora sí No me voy a confundir Aquí están los dos Folletitos Y bueno Aquí está Mira una palanca Este sí trae un interruptor Mira Así le levantas Los brazos Pon esta palanquita De aquí Vean Así es como se hace Hacia abajo Arriba Para abajo Para el centro Para adentro Aquí están las dos figuritas Creo que Linterna Verde En otro acogilo Ah, no sé Aquí está Mira Y para que No digan que falta información Les muestro rápidamente Las mismas advertencias Que vienen en todos los Kinder Sorpresa ¿Vienen en inglés? ¿En qué países? En todos En varios idiomas ¿Pero por qué en inglés? Bueno, está prohibido en Estados Unidos Pero Inglaterra Ah, pues sí Canadá No encuentro el inglés De hecho Pero ahí debe venir Sí, yo ya lo vi Ah, bueno Entonces sí viene Aquí están las dos figuras Que nos vinieron ¿Con quién te quieres quedar? Pues me gustó más Linterna Verde Ah, pues sí Definitivamente Y bueno También se trae palanquita Mira, no me había fijado Es que se camuflajea Se camuflajea Ahí está Es que se ve muy camuflajeado A ver Así Parece que tienen un de estos En la cabeza Como aquí le dicen Chongo SP Ah, sí Bueno, pues estos son Los juguetes de hoy Dale like Suscríbete Comenta ahí Nos vemos pronto Abriendo más huevitos Kinder Ya sea del Justice League O de alguna otra promoción Cuídense Que estén muy bien Bye Bye